Gafa TV Producciones y este canal presenta Al Despertar Un programa diseñado para informar, educar y entretener Motivación personal, consejos médicos, sugerencias para una buena alimentación Servicio social, manualidades, reportajes turísticos, deportes y la buena música Para empezar el día positivamente Bienvenidos Señoras y señores tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches A todos los seguidores de Gafa TV Ecuador a nivel nacional y a nivel internacional Sean bienvenidos a compartir esta mañana de lunes su revista familiar Al Despertar La revista positiva que le informa, le educa y le entretiene Y le motiva a usted que empiece el día con una gran sonrisa Y con esa sonrisa le recibo a mi compañera María Cristina Muy buenos días Galo Fernando, muy buenos días amigas y amigos de Al Despertar Qué gusto poderles acompañar hoy lunes, inicio de semana Hay que empezar positivamente con una sonrisa Que toda esta semana va a ser de éxito para todos nuestros amigos seguidores Que sonríen y ven la vida de otra manera Por supuesto, sonríale a la vida que nada le cuesta Nosotros siempre estamos interactuando con nuestros seguidores Les invitamos a todos ustedes que interactúen, interactúen Hagan llegar sus comentarios y sugerencias Bueno, vamos a ver los temas que hemos preparado para este lunes, inicio de semana Estaremos en el segmento de tejido Y esta mañana la maestra Carmita nos va a enseñar a confeccionar una bufanda en telar circular En el segmento de cocina, nuestro chévere invitado nos va a enseñar a preparar una torta de maduro y maqueño Y en la entrevista del día, nuestro compañero Fernando García Dialoga con la doctora Diana Parrales Te conozcamos de cerca Le vamos a acompañar a nuestro compañero Gonzalo Bachi A conocer la comunidad de Ollacachi Miren, los temas que tenemos para este lunes, inicio de semana Nos vamos a la pausa Y regresaremos con el segmento de manualidades y el segmento de cocina Así que no te desconectes, continúa con nosotros Panadería y pastelería La Unión Comparte la mesa de las familias quiteñas y ecuatorianas con amor, solidaridad, calidad y precios accesibles 34 años deleitando los paladares de chicos y grandes con variedad de panes, tortas y pasteles La Unión es tradición de sabor, sello de garantía, calidez de servicio y ambiente laboral de respeto Les esperamos en Panadería y Pastelería La Unión Para juntos seguir horneando y saboreando el mejor pan nuestro de cada día ¿Te imaginas ser un piloto de un auto 100% racing? Reding Motor School lo hace posible, cursos teóricos, prácticos y certificados Si quieres ser el mejor, aprende con los mejores Reding Motor School te espera En la calle de los Fresnos y Guayacanes, Norte de Quito Contáctanos al 0984-6609-64 Síguenos en www.redingmotorschool.com Fosfo C, suplemento mineral para huesos y cartílagos Su balance óptimo de fósforo y calcio no genera cálculos renales Fosfo C, consolida fracturas y fisuras óseas Fórmula original del Dr. Ramón Vera Freire Fosfo C, te permite recuperar tu movilidad manteniendo huesos y cartílagos sanos Distribuido para todo el Ecuador por Laboratorios Márquez Contactos al 02-34-11043 Hospital General Emédic Center Con todas las especialidades médicas en un solo lugar Emergencia a las 24 horas Contamos con guardiaría privada Le esperamos en la Zaraguro N6171 y Avenida del Maestro Norte de Quito Contactos al 2536-680 Hospital General Emédic Center Lo mejor para el cuidado de su salud Gracias amigos, gracias amigas por seguir conectados a las redes sociales de Gafa TV Ecuador Y viendo, acompañándonos esta mañana en Al Despertar La revista que le informa, le educa y le entretiene Nosotros siempre invitamos a nuestros seguidores que hagan llegar sus comentarios y sugerencias a nuestro WhatsApp Bueno, ahora si nos vamos al primer segmento de la mañana María Cristina Y nos vamos al segmento de manualidades Esta mañana le damos paso a la maestra Carmita Que nos enseña a tejer una bufana en un telar circular Adelante Buenos días amigas televidentes, les saluda Carmen Hoy vamos a trabajar en un telar circular Vamos a hacer una bufanda multiuso Vamos a ocupar esta lanita cisne que es la buble Muy bonita para hacer un multiuso Y el telar circular para trabajar la bufanda Pues empezamos de una manera muy fácil y igual y sencilla Trabajamos haciendo un lacito Le pongo en este dientecito Para asegurar que no se vaya el punto Ya Vamos, vamos dando círculos en todos los palitos Miren, así Dando la vuelta Trabajamos en forma circular Toda la parte del redondo Bien sencillo esto, ¿no? Y giramos Y giramos Para terminar Hasta el final aquí Giramos y giramos Ya Miren Ya Llegamos aquí al final Luego Seguimos dando el círculo Serían dos vueltas, ¿no? Regresamos En círculo Las dos vueltas Bien sencillo para hacer esta bufanda multiuso Que se le puede ocupar Como gorro Bufanda Un topcito Ya Trabajamos En círculos Luego Giro para más facilidad Voy sacando igual Con los deditos Debajo Hacia arriba De abajo Hacia arriba Todos los puntos Todo el círculo Voy trabajando De abajo Hacia arriba Miren ¿Sí? Es un poquito flojo Para que se pueda Trabajar Holgadamente El punto Si desea Igual puede trabajar Con un crochet Pero Más fácil Creo más práctico Voy sacando Con los dedos Miren ¿Sí? Y así Continúo Todo el círculo Sacando De abajo Hacia arriba Mira También tenemos Un circular Más grande Para poder hacer Ya ponchos Igual Hacer unas capitas Mira Trabajo 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 Igual Saco Sigo Sacando La lanita Y Y Llegamos Al punto Final ¿Sí? Ya Y luego Así De esta manera Vamos trabajando Hasta obtener El largo deseado De la bufanda Y seguimos Dando la vuelta Todo Ya Paso por paso Vamos haciendo Esto no es nada difícil Es tan fácil Para los Chicos Y chicas Y Llegamos Y Llegamos Sucesivamente Puedes ir Trabajando 3, 4, 5 Hasta el largo Que ustedes Deseen Pues Regresamos En la otra clase Para ver Cómo sigue El tejido Muchas gracias Amigas televidentes Continuamos En la próxima clase Muy buenos días Al despertar Le agradecemos A la maestra Carmita Por enseñarnos Estos truquitos De cómo Hacer una bufanda Tan fácil En un Terracicular La verdad Que se ve Muy Muy fácil María Cristina Claro que sí Esto lo pueden Realizar Con los pequeños En la casa Usted les da Las indicaciones Y ellos están Entretenidos En lugar de estar En el celular Pueden estar Confeccionando Una bufanda Para usted Para ellos Para el papá Para la abuelita Pero es cuestión De mantenerlos Ocupados Por supuesto Incentivarle A que sean creativos Miren Muy fácil Le veo yo La verdad De hacer Una bufanda En un telar Circular Tenemos saludos María Cristina Claro que sí Queríamos mandar Un saludito Para Marco Villarroel Y Salomé Vázquez Salomé Vázquez En la ciudad De Ibarra Gracias 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 a nuestros Seguidores Por siempre estar Pendientes De su revista Familiar Al despertar Queremos invitarles A todos ellos Nosotros A que consuman Un producto ¿Cuál es María Cristina? Este producto Un producto fabuloso Que es Fosfo C Fosfo C Fosfo C es un suplemento alimenticio De fosforo y calcio Que te ayuda A la reconstrucción De huesos Y cartílagos Y evita la pérdida De memoria Para mayor información Comunícate Al 02-34-01-041-043 Al 02-34-01-043 Laboratorios glasses le irá a dejar en su domicilio fosfoseo. Usted tendrá una memoria muy lúcida. Continuemos con el programa. Nos vamos al segmento de cocina y esta mañana le vamos a dar paso a nuestro chef invitado, quien hoy nos enseña a preparar una torta de maqueño inmadura. Adelante. Amigos televidentes, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en un nuevo segmento de cocina. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una torta muy sencilla de maqueño. El día de hoy he guardado a propósito para esta receta estos maduros y maqueños. Van a ver que les pelo y van a estar intactos. Son más dulces, son mucho más ricos. De igual manera el maqueño. Entonces vamos con los ingredientes. El día de hoy voy a hacer una torta mixta. Maqueño maduro. Tengo esencia de vainilla, azúcar al gusto. Dependiendo del dulce de esto, casi nada de azúcar. Queso. Voy a poner queso mozzarella. Cuatro huevos para la decoración. Tengo mermelada de mora. Tengo aquí cien gramos de harina. Cien gramos de harina nada más. Un pelisco de polvo de hornear. Y canela en polvo. Vamos con el procedimiento. Pelamos. Miren lo que yo les había dicho. Solo somos racistas, miren. Perfecto estado, ¿no? Son más dulces, más exquisitos. Miren, igual el maqueño. Negrito, pero está en buen estado. No desperdiciamos nada en la cocina. Miren lo que quieran que me quedemos. Miren lo que buscamos. Surah electorado. Morir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, les indico cómo vamos a llevar esta torta al sartén. Vamos a poner muy poco aceite y volcamos. Sí, miren, me salieron dos tortas con cuatro. Ya. Fuego muy bajo, muy mínimo. Sí, le tapo. Y eso sí, no le destapo. Me doy cuenta que la torta está de darle la vuelta cuando arriba está completamente cuajada. Tengo mi torta ya lista. Elaborada, hecha 100% en el sartén. Vamos a cubrirle simplemente con una mermelada de mora. Muy poco. Para que no sea tan empalagosa. Y le voy a poner aquí unas nueces. Unas ciruelas. Y ahora sí les vamos a cortar para que vean cómo queda por dentro. Vamos a probar esta edad que sí es. Con nuestros amigos que están aquí. Saludos amigos. Por acá otro grupito. Listo. Aquí les vamos a poner unita en el medio, aquí abierta. Le ponemos ahí. Son ciruelas. Le vamos a poner unas cuantas ciruelas. Si tenemos una frutilla, le ponemos en el medio una frutilla. Listo amigos televidentes. Producto finalizado. Gracias a ustedes por la atención prestada. Les espero en el próximo segmento. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Un excelente día. Y muchas bendiciones. Al despertar. Mmm, que rica esa torta de maduro y maqueño. Mira, le pone cremita de leche. Riquísimo, riquísimo. Para un cafecito en la tarde y al mediodía de postre. Fabuloso. Gracias a nuestro chef invitado. Por supuesto, tenemos que agradecer por compartir sus conocimientos con todos los seguidores de Gafa TV Ecuador. Para todos ellos, nosotros queremos, tenemos una buena sugerencia. Si no le gusta el maqueño y le gusta el pan, tiene que ir a Panadería y Pastelería La Unión. Que tiene locales en toda la ciudad de Quito. Centro, Sur, Norte. Ahí está Panadería La Unión. Están esperando por usted. Porque Panadería La Unión es el pan nuestro de cada día. Con esto, nosotros nos vamos a la pausa. Y regresaremos con la entrevista del día. Al despertar. ¿Te imaginas ser un piloto de un auto 100% racing? Redin Motor School lo hace posible. Cursos teóricos, prácticos y certificados. Si quieres ser el mejor, aprende con los mejores. Redin Motor School te espera. En la calle de los Fresnos y Guayacanes, Norte de Quito. Contáctanos al 0984-6609-64. Síguenos en www.redinmotorschool.com Panadería y Pastelería La Unión. Comparte la mesa de las familias quiteñas y ecuatorianas con amor, solidaridad, calidad y precios accesibles. 34 años deleitando los paladares de chicos y grandes con variedad de panes, tortas y pasteles. La Unión es tradición de sabor, sello de garantía, calidez de servicio y ambiente laboral de respeto. Les esperamos en Panadería y Pastelería La Unión para juntos seguir horneando y saboreando el mejor pan nuestro de cada día. Fosfo C, suplemento mineral para huesos y cartílagos. Su balance óptimo de fósforo y calcio no genera cálculos renales. Fosfo C, consolida fracturas y fisuras óseas. Fórmula original del Dr. Ramón Vera Freire. Fosfo C, te permite recuperar tu movilidad manteniendo huesos y cartílagos sanos. Distribuido para todo el Ecuador por Laboratorios Márquez. Contactos al 02-34-11043. Hospital General Emédic Center, con todas las especialidades médicas en un solo lugar. Emergencia a las 24 horas. Contamos con Guardiaría Privada. Le esperamos en la Zaraguro N6171 y Avenida del Maestro Norte de Quito. Contactos al 2536-680. Hospital General Emédic Center, lo mejor para el cuidado de su salud. Al despertar. Ya estamos de vuelta aquí en su revista familiar Al Despertar por Gafa TV Ecuador. Gracias a toda esa gente linda que está en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp de 099-9933-872. Y a toda esa gente linda del Carchi, gracias por esos saluditos, por estar mandando siempre buenos agurios para esta su revista familiar Al Despertar. Así es. Usted envíe buenas energías y recibirá buenas energías. Gracias a todos los seguidores de Gafa TV Ecuador. También quiero agradecer la sintonía de Don Jorge Tipán, Jorge Tipán en el sector de Carapungo. Muchísimas gracias por ver, acompañarnos en Al Despertar. Nosotros queremos invitarles a todos, a todos los seguidores que han soñado con ser pilotos de Racing. Tienen que ir a la mejor escuela. Tienen que ir a Reading Motor School. Reading Motor School lo hace posible. Con cursos teóricos, prácticos y certificados. Si quieres ser el mejor, aprendes de los mejores en Reading Motor School. Te espera en la calle de los Trenos y Guayacanes, Norte de Quito. Para mayor información comunícate al 098-4660-964. Reading Motor School, la mejor escuela de Racing. Ahí está para los amantes de la velocidad. Reading Motor School. Bueno, ahora sí nos vamos al segmento de la entrevista del día. Y le vamos a dar paso esta mañana a nuestro compañero Fernando García, que dialoga con la doctora Diana Parrales. Ella es gerente del Hospital del IES del Sur. Adelante Fernando. Doctora, ¿cómo recibió, cómo encontró usted a partir del 24 de febrero esta casa de salud? Que es nueva, ¿verdad? Relativamente nueva. Tiene como seis años. Y quiero que usted le cuente a la gente que nos mira, que nos escuche, cómo encontró este hospital. Y luego para hablar, ¿cuál es la realidad y cuáles son los proyectos que tienen en mente? Bueno, ciertamente el hospital abrió sus puertas a la atención a la ciudadanía desde el 2017. Estamos por cumplir ocho años. En efecto, yo encontré una gestión saliente, como todos, pero yo siempre he sido muy partícipe de no hablar de la gestión saliente, porque a la vuelta de la esquina somos gestión saliente. ¿Cómo encontré el hospital? Encontré con mucho trabajo por hacer, muchas cosas pendientes, tanto en la parte administrativa como en la parte operativa, que creo que al final del día son oportunidades de crecimiento, tanto para el personal sanitario que trabaja en nuestra institución, como para los pacientes que son nuestra razón de ser en el día a día. Cuéntanos un poquito, ¿qué es, qué tiene, qué presta el hospital de la Quito Sur del Seguro Social? Bueno, puedo decir con agrado, de que a pesar de que estamos geográficamente ubicados en el sur de Quito, somos una institución sanitaria que al momento prestamos servicios a toda la ciudad de Quito, y no solo de Quito, sino también de otras provincias. Nosotros, a pesar de que estamos en el sur, recibimos pacientes de Sangolquí, de Cayambe, recibimos pacientes de las provincias aledañas, como Inbabura, como Tulcán. Entonces, nos hemos convertido no solo en el hospital del sur, sino en un hospital de referencia a nivel nacional. Ahora, en cuanto a nuestra cartera de servicio, que sería básicamente nuestras prestaciones, o cuáles nuestras capacidades resolutivas como tal, nosotros tenemos servicios clínicos, tenemos servicios quirúrgicos, tenemos servicios materno-infantil. Esto significa que tenemos una amplia variedad de especialidades. Por ejemplo, si vamos a citar las quirúrgicas, tenemos urología, tenemos cirugía general, cirugía pediátrica, tenemos traumatología en las clínicas, tenemos cardiología, tenemos endocrinología. En materno-infantil, en pediatría, en general, nosotros aproximadamente, podemos decir que tenemos unas 40 especialidades para dar servicio a nuestra población, tanto para población adulto como para población pediátrica, sin ningún rango de edad, sin ninguna discriminación de atención. A pesar de que somos pertenecientes al subsistema sanitario de la seguridad social, si usted mañana no es afiliado y viene con una emergencia, nosotros estamos prestos a brindar la atención porque siempre debe primar el derecho de la vida, de la ciudadanía, del paciente, del usuario, que acude a nosotros en busca de una atención y una solución a su dolencia. ¿Cuál es la media que tiene el hospital en atención? Es decir, ¿cuántos usuarios podemos hacer una media que hay aquí tanto adultos como niños? Bueno, hay ciertas diferenciaciones porque nosotros a veces solemos dividir a cuál es el grupo poblacional dentro de la seguridad social que más acude donde nosotros. Entonces, si hablamos laboralmente, es el grupo poblacional activo, ¿ok? Es la persona que trabaja, que aporta continuamente en una media de rango que va de 30 a 50 años si vamos a grupos etarios. Ahora, si vamos a diferenciarlo por sexo, podemos decir que está equiparado. Se atiende casi igualitariamente hombres como mujeres. Y si vamos a proporción de niños, recalcando que nosotros somos el hospital de la seguridad social a nivel del país, que tenemos la hospitalización pediátrica más grande de todos los IES, no solo de la sierra, sino también de la costa, del oriente, más o menos 60, 40%, dando el último porcentaje para lo que es población pediátrica. ¿Podríamos decir cuánta gente, si podemos cuantificar, cuánta gente más o menos se atiende diariamente aquí, tanto en consulta externa, en urgencias y en el asunto de cirugías y todo lo demás? Bueno, nosotros como institución sanitaria tenemos varias puertas de entrada de pacientes que acuden donde nosotros. Una es la puerta de entrada, que es la emergencia, que como ustedes saben, atiende 24-7. Esto maneja ingresos, ingresos, más o menos 300, 500 pacientes. Ahora, si vamos a lo que es la consulta externa, es gratificante recalcar que el mes pasado, es decir, en el mes de abril, llegamos a un tope que es uno de los más altos que hemos tenido de 24,000 consultas durante el mes. ¿Ok? Nosotros antes manejábamos, si hacemos una comparación con el año pasado, hemos experimentado un crecimiento de más o menos el 60%, lo que significa que si hacemos analogía con el año anterior, el año anterior se atendían 15,000 consultas, ahora hemos crecido aproximadamente 9,000 consultas. Ahora, si vamos a las cirugías, eso también tenemos un valor o un resultado que es meritorio de todos los que hacen parte de esta institución. El mes pasado, cerramos con 1,254 cirugías. Es decir, que hemos también crecido aproximadamente un 50%, tomando en cuenta que en otros meses del año pasado se operaban 800 cirugías por mes. Esto haciendo un cálculo de las cirugías tanto emergentes como programadas, que son los servicios que nosotros tenemos de las distintas especialidades que forman parte de nuestro hospital. Esa masificación en consultas, en cirugías, requieren recursos. Y el Seguro Social, no de ahora, pero podría hablar de lo últimamente, ha tenido un sinnúmero de desequilibrios, de vaivenes. ¿Cómo está el asunto, por ejemplo, de farmacia? ¿Cómo está el asunto de personal médico? ¿Cómo está el asunto de insumos? ¿Cómo está todo aquello que requiere para que la marcha de este hospital del sur de Quito del Seguro Social esté en un andarivel correcto y pueda cubrir esa demanda que usted nos ha señalado bastante numerosa? Bueno, ciertamente yo sí puedo responder a su pregunta y decir que en cuanto a la asignación presupuestaria, a la inyección de recursos como institución, como parte de la seguridad social, no hemos tenido inconvenientes. No hemos tenido inconvenientes en los desembolsos que se tiene que hacer a nuestro hospital ni tampoco retrasos en el pago de nuestro personal. ¿Ok? Si lo enfocamos de esa manera. Ahora, al haber un incremento de atenciones, al haber un incremento de producción clínica quirúrgica, evidentemente hay un incremento de la ocupación de los insumos, de los medicamentos que se tiene como hospital. ¿Ya? Esto ciertamente ha requerido que se vayan levantando cuando antes nosotros hacíamos un... Usted sabe que la adquisición de dispositivos de fármacos viene precedido por un proceso de contratación pública. Entonces, nosotros antes hacíamos una proyección, vamos a comprar para 12 meses. ¿Qué sucede ahora? Que lo que habíamos comprado para 12 meses, ahora nos va a durar 8 meses. ¿Ya? O si habíamos comprado para 7 meses, ahora nos dura 3, 4 meses. Entonces, esto evidentemente tiene que estar acompañado de un trabajo administrativo operativo que tiene que ir a la par y que quizás es la parte no visible cuando viene un paciente a cada uno de nosotros, pero que al final del día es un complemento como hospital. Nosotros salimos adelante gracias al personal operativo que son nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestro personal de limpieza, nuestro personal de alimentación, nuestros guardias y también de nuestro personal administrativo que son quienes hacen posible la adquisición tanto de fármacos como de dispositivos. Ahora, si hablamos de dispositivos, nosotros bordeamos al momento un abastecimiento del 80% y si hablamos de fármacos, el 87%, lo cual se vuelve grato y se vuelve permisible todas estas atenciones y evitar en la medida de lo posible que cuando venga el afiliado acá tenga todo para su atención. Doctora Parrales, usted como funcionaria del seguro, sabe por ejemplo que en los ceibos, que en el Andrade Marín y otros hospitales se habla de que al paciente se le pide hasta alcohol, se le pide jeringuilla, se le pide algunos implementos. ¿A qué ha pasado algún momento de eso? ¿O todo ha sido controlado? ¿Todo ha sido que no se ha necesitado ese tipo de vaca, llamémosle, así se suele hablar, para que pueda funcionar el hospital? Bueno, yo lo que le puedo comentar al respecto es que las gestiones son variables. Yo, mientras sea gerente de la institución, mientras cuente con la confianza de mis inmediatos superiores, yo voy a garantizar que se desarrollen con normalidad los procesos de contratación y que se cuente con un abastecimiento adecuado. He escuchado que hay a veces problemas de abastecimiento en otras instituciones, pero al no hacer nuestras realidades, no podría determinar cuáles son los nodos críticos que pueden surgir en los otros hospitales. Pero sí puedo garantizarle como gestión, trabajar de manera incansable en pro del personal médico, del personal sanitario, del personal que labora en esta institución y de todos los pacientes que acuden acá por una atención, en espera de que nosotros le podamos brindar todo. La atención no solo del médico, sino si es una cirugía, si es un procedimiento, si es una endoscopía, si es una curación, que vaya desde el procedimiento más sencillo al más complejo dentro de nuestra cartera de servicios o disponibilidad de especialidades como tal. Con esto termino. Doctora, ¿qué va a fortalecer usted en el tiempo que esté aquí y qué va a cambiar? ¿Cuáles son sus ideas para fortalecer lo bueno, lo que está en marcha y qué piensa usted cambiar de acuerdo a las necesidades que tenga el hospital, la demanda que tienen los usuarios y su propia percepción y su propio concepto de la salud pública? Bueno, yo creo que hay varias aristas a tratar. Uno de los puntuales que yo siempre trato con mi personal es primero mejorar el clima laboral, que la gente venga feliz a trabajar, porque un servidor que está feliz trabajando da una mejor atención a ese usuario. Luego, si vamos a la parte administrativa, mejorar nuestro abastecimiento, porque ciertamente, como le dije, rondeamos el 80%, pero esto puede llegar a un 90%. Entonces, mejorar el abastecimiento de dispositivos, de medicamentos, que al final del día es una mayor ejecución presupuestaria y una buena consolidación de nuestro presupuesto como tal, que es el que nos permite dar los servicios como tal. Ahora, la idea también es incrementar prestaciones a nuestros usuarios una vez que se tengan ciertas adquisiciones que estamos en espera, como por ejemplo ginecología laparoscópica, empezar a hacer otros procedimientos más avanzados, tanto en la parte clínica como en la parte quirúrgica. Queremos abrir también un área de rehabilitación pulmonar y así muchos proyectos que permitan, si algo al momento estamos derivando, que ya este paciente no se vaya a otra institución, no se vaya a un prestador externo, sino que se quede con nosotros. Muchísimas gracias a la doctora Diana Parrales, gerente del Hospital Quito Sur del Seguro Social Ecuatoriano. Al despertar Le agradecemos a nuestro compañero Fernando García porque siempre nos tiene buenas noticias. Miren, todo el servicio que da el Hospital del Sur de Quito se ha convertido en uno de los hospitales más importantes de la ciudad, del IES. Así que usted tiene que acudir a este hospital cuando tenga cualquier, cualquier enfermedad, María Cristina. Claro que sí, Galito, es la atención que realizan ahí en el hospital, es la mejor atención y por eso se ha convertido en uno de los mejores de la ciudad de Quito. Por supuesto, ahí está, al despertar siempre con noticias positivos porque nosotros informamos, educamos y entretenemos. Y con esto nosotros nos vamos a la pausa y regresamos con Conozcamos de Cerca. Panadería y Pastelería La Unión comparte la mesa de las familias quiteñas y ecuatorianas con amor, solidaridad, calidad y precios accesibles. 34 años deleitando los paladares de chicos y grandes con variedad de panes, tortas y pasteles. La Unión es tradición de sabor, sello de garantía, calidez de servicio y ambiente laboral de respeto. Les esperamos en Panadería y Pastelería La Unión para juntos seguir horneando y saboreando el mejor pan nuestro de cada día. Fosfo C, suplemento mineral para huesos y cartílagos. Su balance óptimo de fósforo y calcio no genera cálculos renales. Fosfo C, consolida fracturas y fisuras óseas. Fórmula original del Dr. Ramón Vera Freire. Fosfo C, te permite recuperar tu movilidad manteniendo huesos y cartílagos sanos. Distribuido para todo el Ecuador por Laboratorios Márquez. Contactos al 02-34-11043. ¿Te imaginas ser un piloto de un auto 100% racing? Redin Motor School lo hace posible cursos teóricos prácticos y certificados. Si quieres ser el mejor, aprende con los mejores. Redin Motor School te espera en la calle de los Fresnos y Guayacanes, Norte de Quito. Contáctanos al 0984-660964. Síguenos en www.redinmotorschool.com. Hospital General Emédic Center. Con todas las especialidades médicas en un solo lugar. Emergencia a las 24 horas. Contamos con guardiaría privada. Le esperamos en la Zaraguro N6171 y Avenida del Maestro, Norte de Quito. Contactos al 2536-680. Hospital General Emédic Center. Lo mejor para el cuidado de su salud. Al despertar. Seguimos aquí en Al despertar, la revista positiva de las mañanas. Que se transmite por la señal digital de Cajua TV, Ecuador. Su canal, amigo. Su canal que le incentiva a usted que empiece el día con una gran sonrisa. Regale una sonrisa que nada le cuesta. Nosotros siempre estamos en contacto con nuestros seguidores, María Cristina. A través de nuestro WhatsApp del 0999933872. Y a propósito queremos mandar un saludo para Jonathan Zimbaña en San Golquí. Muchísimas gracias a todos los seguidores que están conectados viendo Al despertar, la revista familiar. En especial a todos quienes nos hacen llegar sus comentarios y sugerencias. Para todos ellos nosotros también tenemos una buena sugerencia, María Cristina. Claro que sí. Si tú no te están doliendo las articulaciones, se te están olvidando las cosas. Si no sabes qué hacer, toma fósfose. Fósfose es un suplemento en el beneficio de fósforo y calcio que te ayuda a la reconstrucción de huesos y cartílagos. Y evita la pérdida de memoria. Para mayor información comunícate al 023411 043 Laboratorios Márquez. Si toma fósfose, va a acordarse que tiene que hacer el pedido a importadora Márquez. Al teléfono 023411 043. Ahí está listo. Para ir a dejarle en su domicilio. Bueno, ahora si nos vamos al segmento, conozcamos de cerca. Y le vamos a acompañar a nuestro compañero Gonzalo H. A conocer Oyacachi. Oyacachi. Y le vamos a acompañar a nuestro compañero Gonzalo H. Este paradisíaco lugar está ubicado en la reserva ecológica Cayambecoca. A unos 105 kilómetros desde la capital de los ecuatorianos, Quito. Tiempo aproximado de viaje, 2 horas 30 minutos en vehículo propio. Actualmente la comunidad se aproxima a los 800 habitantes. Reducto indiscutible de los Aigaje y Parión. En la actualidad contamos con 792 habitantes a nivel comunitario. Y dentro de las cuales el principal apellido nativo de aquí de la comunidad es el Aigaje y Parión. Y dentro de ese trayecto durante este tiempo, hemos tenido varios apellidos que han ingresado dentro de la comunidad, como Pilca, Farinango, Lanchimba, Quinatoa. Hay otros apellidos también que han ingresado dentro de la comunidad, pero a base de matrimonios que han ingresado, tanto jóvenes como chicos y chicas que han ingresado acá a la comunidad. Una comunidad que ha ido creciendo en base a su trabajo dedicado al turismo comunitario, mismo que ha sido reconocido a nivel internacional. Uno de los mejores destinos rurales en el mundo, dentro de las cuales también nosotros como comunidad estamos bastante orgullosos, orgullosos de poder ser partícipe también y haber sido también acreedor de ese reconocimiento, donde el trabajo es de toda la comunidad. ¿Qué le ofrece hoy Aigaje al turista? El principal atractivo de nuestra comunidad es el complejo termal, con el costo de 5 dólares para adultos, niños y tercera edad, tendría un costo de 3 dólares. Está incluido jabón y champú ecológico, que es obligatorio utilizar dentro del complejo termal. Aquí nace el tesoro que tiene Hoy Aigaje. ¿Hay algún estudio de cuántos litros por segundo, alguna cosa que ustedes sepan? Estamos realizando unos estudios con unos estudiantes, de la parte de la Universidad de Quito. Estamos viendo las temperaturas que tiene cada uno de los ojos del agua, de las fuentes termales. La parte principal tiene una temperatura de 47 centígrados. En la parte de acá tenemos otros ojos más, donde tiene más o menos 45, 42 centígrados también. Además de eso también, la parte de unos 500 metros más arriba, tenemos otras fuentes termales también, que tiene una temperatura de unos 44 centígrados también. Toda la parte de las termas tenemos baja con gravedad de precios. El complejo de Hoy Aigaje cuenta con seis piscinas de aguas termales. Dos piscinas de aguas polares. Un tobogán y un espacio exclusivo para las duchas. Además ofrece otros servicios, como son baños de sauna y turco, mismos que tienen un valor adicional de tres dólares. A este milagro de la naturaleza, para ser aprovechado de la mejor manera, usted debe seguir las siguientes recomendaciones. Lo recomendable es también una terapia que pueden realizar, es que pueden ingresar a la piscina de aguas termales e ingresar a la polata. Eso es un choque térmico que se hace, también eso nos ayuda un poco a la circulación de la sangre, eso nos ayuda un poco más, la parte de nuestra salud. Mucho más, si es que ingresan a la parte del sauna y turco, también es una terapia completa, se puede decir, donde pueden disfrutar y un poco estar a... de pronto tengan dolencia de los huesos, un poco de la circulación de la sangre, eso le ayuda muchísimo más. Eso sería un poco. Siete veces que debe ingresar a la pola, a la fría. Siete veces ingresan y otra vez. Esos serían más o menos unos 30 segundos y salen de la fría. Aguas termales que está usted invitado a conocer y disfrutar de sus propiedades curativas. Este mágico y paradisiaco lugar está rodeado de vegetación primaria que sus habitantes hacen hasta lo imposible por mantenerla limpia. Tratamos de seguir cuidando también la parte de las orillas del río. La basura que se genera siempre le estamos manifestando a los visitantes que deben llevar sus basuras. Eso también nos ayuda un poquito también la parte del cuidado, la vegetación, que no haya mucha basura. Pero siempre hay uno o dos del grupo que dejan botando la basura. La principal fuente de ingreso de Ollacachi en sus inicios era la elaboración de bateas, platos, cucharas, entre muchos otros artículos, trabajadas artesanalmente en madera de aliso. Y su comercialización lo realizaban a base de trueque. Hoy tienen una asociación reconocida jurídicamente. La asociación artesanal cuenta alrededor de 133 personas, tanto hombres, mujeres, jóvenes y niños, los que trabajamos con los productos artesanales en madera de aliso. La asociación fue creada en el año de 1984 y legalizada en el año del 2005. Los productos que tenemos dentro del almacén son productos ancestrales y contemporáneos. Los productos artesanales están plasmados en la vida silvestre de la comunidad. ¿Por qué siempre prevalece el dibujo del oso? Por lo que aquí en nuestra comunidad le protegemos porque estamos dentro del Parque Nacional Cayambecoca. Y como el oso de anteojos está en peligro de extinción, nosotros tenemos, no le destruimos el hábitat del oso andino. ¿Algún otra ave, algún otro animal que ustedes estén protegiendo? El cóndor, el venado, el lobo, todos los animales. En lo que tiene que ver artículos, ¿qué nomás diseñan, qué nomás trabajan, qué nomás están haciendo? En productos utilitarios, las paneras, las cucharas, las tablas de picar, las cucharas en diferentes tamaños. Veo que también hay llaveros. Sí, los productos pirograbados son adornos de pared, como llaveros, apliques para las neveras, también tenemos tejidos. Su gastronomía la ofertan en la calle. Buenas tardes, mi besi. De pronto merienditas, calditas de gallina de campo, truchita frita. El campo está ofreciendo de todo. ¿Cuánto está un almuerzo? Besi, el caldito, el combito, bien, caldo de gallina de campo, las truchitas fritas, un bocete de hojas aromáticas, 4.50. El precio mantenemos todos el mismo precio, 4.50. Así se aleja, así se acerca, besi. Se salgan unos 10 ya. Claro, besi, con mucho gusto. Aquí estoy esperando a mi besi que pase bien. Si usted desea pasar la noche en Hoyacachi, va a encontrar un lugar que se ajuste a su presupuesto. Efectivamente, dentro de la comunidad contamos con 7 establecimientos por el momento, pero estamos con proyecciones que posiblemente contemos siquiera con unos 10 establecimientos, dentro de las cuales estaría con casa de huéspedes, hostales, cabañas, sacha glamping y jaca o así de coloche son los establecimientos que contamos por el momento. ¿Podemos hablar de costos? Claro, efectivamente, con el costo de 10 dólares por persona sería, también en la parte de hostales, en la parte de cabañas estaría 15 dólares por persona, estaría incluido el desayuno continental. Sacha glamping tendría un costo de 50 dólares por pareja y jaca o así de coloche estaría más o menos el costo por pareja, donde estaría incluido desayuno y la merienda. Así es como ha cambiado esta comunidad. Hoy en día está dedicada al turismo comunitario. Si no tenía a dónde ir en sus próximas vacaciones, esta puede ser una muy buena alternativa. Desde hoy Acachi, para el programa Conozcamos de Cerca, reportó para ustedes Luis Gonzalo H. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Es un paraíso el cual tenemos que ir una semanita, unos diitas a conocer todo, todos sus lugares turísticos y la bondad de su gente. Por supuesto, felicitamos a Oyacachi que se ha unido para trabajar con el turismo comunitario. Usted quiere ir a visitar Oyacachi y no sabe cómo, nada más tiene que aprender a manejar con los mejores. Usted tiene que ir a la mejor escuela, tiene que ir a dónde María Cristina. Tiene que ir a Reading Motor School si tú has soñado con ser piloto de racing y no sabes a dónde iré a Reading Motor School. Reading Motor School lo hace posible con cursos teóricos, prácticos y certificados. Si quieres ser el mejor, aprendes de los mejores en Reading Motor School. Te espera en la calle de los Drenos y Huayacanes, Norte de Iquito. Para mayor información, comunícate al 098-4660-964, Reading Motor School, la mejor escuela de racing. Ahí está listo, esperando por usted, para los amantes de la velocidad, Reading Motor School. Y así podrá usted conocer todo el Ecuador. Con esto nosotros nos despedimos y les agradecemos por haber estado esta mañana de lunes aquí en Gafa TV Ecuador. Y les esperamos en la próxima edición de su revista familiar, Al Despertar, por Gafa TV Ecuador. Chao, chao. Un beso. Gafa TV Producciones y este canal presentaron Al Despertar, un programa diseñado para informar, educar y entretener. Motivación personal, consejos médicos, sugerencias para una buena alimentación, servicio social, manualidades, reportajes turísticos, deportes y la buena música. Para empezar el día positivamente. Hasta la próxima.